Hola, soy Frances Fox y aquí estamos con Demasiado Luz. Y sabes que iba a empezar estos horóscopos de nuevo, pero lo voy a dejar así con este comentario mío tan espontáneo, porque el tema va a ser Demasiado Luz. Estamos en el apocalipsis, ya plenamente, significa revelar, quitar velos, mucha luz. Además, vimos lo que pasó con el Papa, que le dio un manotazo a una persona en público, hasta pidió perdón. Se está revelando la parte de él que se sabía que él tenía y se va a revelar la parte de ustedes que ustedes han tenido escondido. No van a poder bloquearlo, va a haber Demasiado Luz. Y las personas van a estar con mucha vergüenza, que es la vibración más baja que existe, peor que el odio. Las personas van a querer negar lo que se está revelando. Y las personas van a estar acusando a los demás cuando ven lo negativo de ellos. Prepárense para esto, porque solamente hemos tenido dos mil años para estar preparados para esto. Tenemos un eclipse, una luna llena, que es un eclipse el día 10 de enero, ahora 2020, esta semana que entra. Yo les voy a decir los horóscopos de cada signo para este eclipse, pero particularmente para los próximos 33 días después del eclipse del día 10. Pueden ponerlo en su calendario. Va a pasar muchas cosas súper fuertes. Necesitamos estar preparados y como vengo diciendo hace mucho tiempo, nuestras vidas personales necesitan estar con mucho orden. Necesitamos estar con la persona que queremos de verdad o en el proceso de alinearnos con la persona que queremos de verdad. Y necesitamos estar trabajando en lo que nos gusta mucho, en lo que hace que nuestro corazón cante. Hoy tenemos que estar en el proceso de alinearnos con eso. Una vida que es un desastre, donde ustedes están sumamente infelices, junto con lo que está pasando ahora y con lo que va a pasar próximo. Es una receta para un desastre total. Es una receta para las imágenes que se ven peores sobre el apocalipsis. Mucho odio, mucho fuego, mucha confusión, mucho miedo. ¿Tienen tiempo todavía? Piden la ayuda a Dios. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de alinearme con mi misión próspera. Si no están felices en sus trabajos o como ganan su dinero. Por favor Dios, ayúdame con mi intención de estar feliz con mi pareja. Si esa no es la pareja donde se supone que estés o donde vas a poder ser feliz, eso se va a revelar o ya se ha revelado antes. Formaliza mantras para lo que estás buscando, para lo que necesitas, para cuando caiga todo esto que aparentemente ya empezó a caer. Dicen que es posible que haya una tercera guerra mundial, que hayamos empezado. De que el mundo de ustedes no se sacude tanto. Acuérdense que van a haber dos realidades completamente distintas. Los que tienen una vibración donde la energía de ellos es ligerito, porque han resuelto ya mucha basura del pasado y no están viviendo una mentira tras otra. Van a poderse enganchar en la ola de la energía de la era dorada, donde la magia se va a poder hacer fácilmente. Si siguen arrastrando traumas de la niñez, pensamientos negativos que ustedes piensan que es normal, pero que causa muchos pensamientos compulsivos. Si siguen viviendo en casas embrujadas, si siguen viviendo en lugares donde ustedes no están felices y no están haciendo algo, aunque sea un mantra para poder salir de ahí. Van a terminar enganchados en lo que es la energía de sus imágenes peores del apocalipsis. Ya se está viendo en partes del mundo. Conviértense en mantristas, que son tantas, son docentes y cientos de personas que me han dicho que su vida ha cambiado y ha mejorado muchísimo con los mantras. La mente crea la realidad y un buen mantra puede empezar a lograr un cambio, una realidad que a ustedes no les gusta. Y todo, todo, todo necesita aumentar el aspecto espiritual. Eso es el ciclo en que estamos entrando, la era de acuarios. Lo físico, lo material va a ser menos importante. Claro que hay que comer y pagar la hipoteca, pero va a ser menos importante que sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, que estás cumpliendo con una misión importante. Necesitas establecer mejores relaciones con los espíritus que están cerca de ustedes, de su papá que se murió, del que está embrujando su casa, del que vive abajo la tierra donde tienes tu negocio, que no le va nada bien. O sea, necesitan saber cuáles son las características de esta era nueva que hemos entrado. Ya este es el último eclipse, ya se acabó la otra era. Sabiendo las reglas de esta nueva era, sabiendo lo que se respalda, van a tener mucho más éxito. Entonces, estos son los horóscopos para cada uno de ustedes individual para los próximos 33 días y más también, pero más bien los próximos 33 días desde el día del eclipse, que es el día 10 de enero 2020. Aries, vas a tomar tu posición correcta en lo que es la familia y en tu trabajo. De nuevo, si hablas y comunicas lo que es importante, lo que ya tú sabes. Si no lo hablas, 10 días después del eclipse, que sería el 20 de enero, vas a tener un tropezón muy grande, va a haber una sacudida muy grande y te vas a arrepentir de no haberte comunicado claramente con las personas que tienen autoridad en tu vida. Sea tu pareja, sea tu pareja, tu padre, un jefe en el trabajo. Necesitas quitarte el miedo a comunicarte y necesitas quitarte ese pensamiento de, es más fácil mirar lo que están haciendo los demás que están locos, que meterme ahí y empezar a dar opiniones. No son solamente opiniones, no son solamente opiniones, es información que tienes para compartir. Te conviene compartirlo. Tauro, puedes lograr todo lo que quieres y vas a lograr todo lo que quieres, porque estás sumamente claro. En los próximos 33 días después del día 10 de enero, puedes mover muchas piezas en tu vida, incluyendo que hay alguien en tu vida que necesitas sacar ya permanentemente. No de que, uf, ya se fue, pero bueno, de aquí a seis meses vuelve. Bueno, ya se fue, pero va a llorar y va a querer regresar. Bueno, ya se fue, pero no sé cuándo va a tocar en la puerta de nuevo. Necesitas permanentemente terminar con por lo menos una relación donde esa persona no va a tocar más nunca en tu puerta. Porque lo próximo que te viene, que es lo que tú has pedido, no va a tolerar esas interferencias. Así que en los próximos 33 días después del día 10, necesitas cerrar la puerta a una o dos relaciones. Para lo que, lo que te viene, que es lo que pediste, se pueda anclar firmemente en tu vida, Tauro. Géminis. Los próximos 33 días van a ser críticos para tu cuenta de banco. No es que te va a ir mal, sino que te puede ir muy re bien hasta convertirte casi en millonario. Necesitas tener más respeto para lo que tú traes a la mesa a la hora de un negocio o a la hora de pareja. No puedes sumestimar, espero que haya dicho esa palabra bien, lo que tú traes a la mesa, lo que tú tienes para ofrecer. Los demás lo saben, pero algunas personas piensan que como has tenido tus baches en tu comportamiento y en tu vida, de que van a poder lograr una relación, un negocio contigo y no darte lo que te pertenece. Necesitas estar claro, Géminis. Ya estás listo, como se dice en inglés, for the big times. Significa estás listo para cosas sumamente importantes y grandiosas. Cáncer. Cuando fuiste niña, entre 5 y 7 años, la pasaste bastante mal, bastante mal. Perdiste tu fe en Dios y aunque posiblemente no se enteró nadie y posiblemente tú misma no te acuerdas de eso. Esa falta de fe en Dios, que es una falta de fe, de confianza en el mundo, de que hay algo que siempre te va a poder rescatar, te ha tropezado mucho, especialmente en los tiempos oscuros. En esos 33 días después del día 10 de enero, vas a recuperar esa fe y esa relación con Dios. Y va a ser, va a marcar tu vida. Vas a entrar como en tu era de oro personal. Disfrútalo. Y a esas oscuridades no vuelvemos nunca. Leo. Esos 33 días, pero realmente empezando desde hoy, creo que es el día 3 de enero. Cada paso que das, cada pensamiento que tienes, está construyendo tu realidad para los próximos 19 años. ¡Wow! Es una responsabilidad muy grande. Entonces asegúrate de no reunirte con personas complicadas, negativas, que no creen en ti. Así, asegúrate de tener mucho contacto con la naturaleza. Y si tienes mascotas, levántese a mascota, póntelo aquí y deje que el amor fluya entre tú y tu mascota para que se te termine de abrir el corazón, para que los próximos 19 años sean buenos. Si no tienes una mascota tuya, un perro del barrio, lo pides petado, lo llevas a caminar y cuando nadie está mirando, lo abrazas. Pero no una vez. O sea, si tú abres el corazón, van a ser 19 años de felicidad y las mascotas te van a ayudar en eso. ¿Ok? Virgo. Todavía tienes demasiado fuego en tu vida. Todavía tienes ese campo protector que se llama el Hicksfield en la ciencia y se llama LifeWeb en la metafísica en inglés, o sea, la red de vida. Todavía está demasiado lleno de rabia. Lo que vi en lo que era Venezuela hace tiempo, que fue lo que me empezó a, lo que me hizo dirigirme hacia la situación de Venezuela. Demasiado frustración hay y eso creó muchos problemas. Has estado demasiado frustrado por demasiado años. No vas a poderlo resolver todo en esos 33 días, pero vas a poder resolver mucho si te aseguras de tomar sábila, melón de agua, no coger demasiado sol, ir a la playa, mucha tina con sal de mar, mucha agua, todo lo que baja el fuego y el mantra continuamente, aunque soy un frustrado, una frustrada, un frustrado, me amo y me acepto, para que el volumen de fuego baje y la construcción de tu realidad por los próximos entre 5 y 7 años sea algo por lo menos tolerable. Si no bajas el volumen de fuego, vas a tener un problema en que vas a vivir de 5 a 7 años como una persona totalmente frustrada, viendo a los demás tener éxito, trabajando menos que tú y teniendo más éxito, viendo a los demás felices con su familia y su pareja mientras que sigues frustrada, baja el volumen de fuego, registra dónde duermes, dónde te sientes, qué está radiando fuego ahí. O sea, presta atención Virgo, bien importante esta información para ti. Ese campo Higgs, esa red de vida, que son una red tras otra, tras otra, es lo que da protección de los espíritus y cuando eso está roto y se rompe con la ira, con la rabia, con el exceso de fuego, de radiaciones, no tienes protección del mundo de espíritus y lo que está entrando ahora en lo que son los espíritus son mucho peores de lo que nosotros estamos acostumbrados en el planeta hasta ahora. Por eso, esas imágenes del apocalipsis. Scorpio. Bueno, ya te ganaste todas las medallas, puedes caminar por las calles con una bandera alzada color oro y todos van a saber que has logrado algo grandioso, pero no es algo. Lograste una posición en lo que es lo espiritual y desde esa posición vas a poder escoger lo que quieres hacer para ayudar al planeta, pero vas a poder también ganar dinero, vas a poder disfrutar. Los próximos 33 días después del día 10 deberías estar con planes, mirando revistas, leyendo libros, viendo la televisión, decidiendo qué quieres hacer, de dónde quieres poner tu energía. Te va a ir muy bien, te lo mereces, como dije la semana pasada, desde te ganaste todas las medallas en otro planeta antes de que te permitieran entrar en este planeta y escoger ser Scorpio. Entonces, todo lo que vas a lograr te lo ganaste, no fue un regalito. Sagitario. al fin viste la luz, te diste cuenta que el cansancio te tiene en la parte de atrás de la línea a la hora de recibir cualquier cosa, porque es que no tienes la fuerza para ponerte en primera fila o primera en la fila, no se dice bien en español. Ok, ¿qué vas a hacer los 33 días después del día 10? Vas a experimentar a ver qué puede aumentar tu vitalidad, porque tu problema Sagitario no es que no eres inteligente, no es que no puedes lograr lo máximo, tu problema es la falta de vitalidad. Para poder lograr hay que tener movimiento y hay que tener ánimo y no lo has tenido hace mucho tiempo. Entonces, esos 33 días o desde el primer momento cuando oyes estos horóscopos o los miras, empieza a experimentar qué es lo que te da vitalidad de verdad, qué tipo de persona te agota. Si tu mamá te agota, no hables tanto con ella en esos 33 días. Si ir al gimnasio cuando terminas, terminas agotado porque hiciste tanto gimnasio, búsquete otro gimnasio, otro instructor o haz otra cosa, camina, disfruta los árboles. O sea, dedícate a ver que aumenta tu vitalidad porque todo lo demás ya es un hecho. Pero sin esa vitalidad no vas a lograr nada, solamente una cama en el hospital. Y eso es en serio. Capricornio. Puedes pedirle perdón a todas las personas que pisoteaste todos esos años que estabas tratando de lograr, pero ya no tienes que hacer eso porque ya lo que pediste viene hacia ti. En un tren, en un auto, en un ferry, solito, no tienes que hacer nada. Sea gentil. No hagas demasiadas preguntas. No pidas demasiadas explicaciones. Disfruta lo que te llega. Te lo ganaste, te lo mereces. No hagas demasiadas preguntas. No examines tanto. Acepta. Ten fe que llevó y disfruta. Acuario. Estamos entrando en tu era, la era de Acuario, pero aparentemente no estás listo. ¿Qué pasó? Te pasaste todos estos años o décadas mirando a los demás, los fallos de ellos. Ese no sabe. Te atrasaste en vez de estar preparado para una era que tú eras. ¿Qué debes hacer esos 33 días? ¿Sabes qué? Porque con la razón no lo sé. Qué interesante, ¿verdad? Me permiten un momento. Lo que veo es un Acuario sentado mirando una ventana y diciéndolo soy feliz. Entonces, creo que el Acuario necesita de aquí hasta que encuentre la respuesta. Averiguar qué es lo que lo hace feliz. Porque aparentemente Acuario te has pasado tanto tiempo criticando a los demás o a lo que están haciendo los demás y no suficiente tiempo averiguando qué es lo que a ti te va a gustar, te hace feliz, hace que tu corazón cante. ¿Ok? Vas a poder tener lo que quieres, pero necesitas saber qué quieres y aparentemente casi todos ustedes Acuario no saben eso todavía. Pisces. Los más evolucionados de todos los signos entran con una depresión masiva por todo lo que vieron en todas las otras encarnaciones, toda la falta de compasión, el abuso, etc. Los Pisces están claros. Esos 33 días después del día 10, empezando el día 10, a las 2 de la mañana. Necesitas hacer las cosas que te gusten, tener reuniones con las personas para hacer planes o para revisar los planes que tienes para tus proyectos, incluyendo tus hijos, sentarte con ellos y decir, ok, bueno, ¿cuál es el plan para este año y el año que viene? ¿qué necesitas? ¿qué quieres explorar? ¿qué podemos hacer para respaldar tus proyectos? Reunirte con tus amigas, ver en qué están haciendo ellos y ver cuáles de tus amistades puedes engancharte en la alegría en la alegría que ellos tienen por sus proyectos o en el mismo proyecto y necesitas mirar muy claramente lo que estás haciendo en lo que es en tu tiempo libre y en lo que es tu trabajo para asegurarte de que estás haciendo algo que te guste mucho o que vas a poder rehacer por muchos años más. Eso no quiere decir que si te das cuenta que ya no te gusta tanto que tienes que dejar el trabajo en este momento. No. Pero sí empiezas a hacer el mantra de alinearte con tu misión próspera porque ya, ya reuniste todas tus energías tienes un balance entre ser maestra y ser víctima ya no tienes tanta paciencia para las personas que son víctimas o sea, no vas a dejar que te agoten entonces vas a tener energía y necesitas poner esa energía en proyectos que te llenan para que esta última encarnación esta encarnación sea de aquí en adelante que todo florezca porque eso sí puede pasar en tu vida Pisces si tú lo buscas lo vas a encontrar lo vas a tener y va a florecer soy Francis Fox soy especialista en visión remota soy mantrista lo cual significa que cuando tengo un problema lo primero que hago es formalizar un mantra para empezar a corregir los baches en mi mente que permitió hay que pasar a eso ojalá que nos acompañe en lo que es ser mantrista nos cuesta dinero es súper fácil y es la forma que se crea la realidad con lo que son las puertas de la mente así que únense a nosotros muchísimo cariño y que este eclipse de luna llena el día 10 empieza un ciclo que lo va a empezar de todas formas pero que empieza el ciclo que deseas por cierto se supone que los eclipses solares lo que haces ese día se multiplica mil veces y los eclipses lunares se multiplican diez mil veces así que escoge bien lo que vas a hacer en lo que es ese día mucho cariño escoge bien el ciclo escoge bien y la buena escoge bien y ahora escoge bien porque en lo que yo voy a hacer esta la escoge bien la